Música Estuve esperando 7 años para enfrentarla de vuelta Aprendí muchísimo porque fueron mis dos primeras derrotas Yo aspiraba a ganarle por puntos, no por lo que No sé, el estilo de Mariana será el mismo que antes Pero venimos preparados para ganar Va a ser una pelea dura Damas y caballeros, se camina rumbo al cuadrátero de la arena Coliseo Gabriela Bubier Que tiene 27 años de edad y nacida en la provincia de Valdonado, en Uruguay Cumple ya 8 años como profesional Algo que me gusta a mí, yo no elijo a mis rivales Son los rivales que me ponen y simplemente me preparo para vencerlos Es el mejor momento de Mariana Porque tiene experiencia He aprendido que no hay rival pequeño Así es que me preparo al 100% La Coliseo va a retumbar Aquí viene la boxeadora más popular de México La boxeadora más famosa en la historia de este deporte para México Y la única que ha ganado 3 títulos mundiales Damas y caballeros Arropada por las notas del mariachi Con una melodía extraordinaria Escuchamos el rugir de la arena Coliseo Para dar la bienvenida a la Barbie A Mariana Juárez Que tiene récord de 47 victorias 9 derrotas, 4 empates Y 18 peleas ganadas por la vía del knockout Nació en la ciudad de México y está por cumplir ya 20 años como profesional Barbie, Barbie, Barbie dice la gente en estas tribunas Activo Radas Noche de estrellas, Leo Riaño Estrellas del espectáculo Estrellas del boxeo Y haciendo historia hoy aquí en Sábados de Box Damas y caballeros, amables amigos Esta noche Televisa Deportes, Univisión TVN La multiplataforma Televisa Deportes.com Promociones del pueblo Cabal, el vino de México Tequila, armero Y Playboy México Da usted la bienvenida Completamente en vivo A través de la pantalla de Canal 5 Televisa Deportes en vivo Desde la arena Coliseo, Ciudad de México Llegó la hora del knockout Comenzamos Esta noche, amables amigos de Televisa Deportes En este enfrentamiento entre dos países deportivamente Con respeto, les invito a ponerse de pie Y escuchar el himno nacional de Uruguay ¡Gracias! 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 En la categoría de peso gallo, por el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo, pelearán a 10... ¡Ram! En la esquina roja, la retadora oficial con un récord de 13 pelas ganadas, 7 perdidas, un empate y 3 victorias por la vía del knockout, de maldornado Uruguay, ¡Gabriela Mutier! ¡Gracias! En la esquina pesa, su igual para este encuentro, la actual campeona mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo, 3 veces campeona del mundo, con un récord de 47 pelas ganadas, 9 perdidas, 4 empates y 18 victorias obtenidas por la vía del knockout, de ya es actualmente la reina ferrocarrilera. Señoras y señores, dedica su pelea a todo su país, a su tierra, a todo el mundo, de México, México, Mayona, Labordi, Jure! ¡Gracias! 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 Los jueces asignados por el Consejo Mundial de Boxeo son, Pérez Rodríguez, Carlos Colón y Humberto Olivares. Réfere para este encuentro, el señor Stephen Bley. Supervisor asignado por el Consejo Mundial de Boxeo, el señor Ciro Nucci. Con supervisor, Ricardo Trápaga. Y esta es la tradición, ¡Sábados de Box! ¡Qué presentación tan extraordinaria y estelar para una pelea de Campeonato del Mundo a través de Sábados de Boxeo! ¡Cómo no, caray! Histórica, Cristian. Primera vez que habrá una pelea de título mundial de mujeres aquí en la Coliseo. Impresionante, mi querido Lalo. Aparte de la presentación, se te pone la piel chinita, me dan ganas de subirme al rim, pero ya en este momento. Y eso que... Y ya me quiero retirar, ya me voy a retirar, ¿eh? Aquí tenemos el comparativo de Mariana La Barbie Juárez contra Gabriela Bouvier. Mariana, 38 años, mientras tanto su oponente 27. Hay una mayor estatura por parte de la mexicana. 1'68", mientras tanto su oponente 5 centímetros menor. Las dos en la categoría Gallo, las dos en guardia derecha. Y el alcance 3 centímetros mayor para el orgullo del sur de la Ciudad de México. Y venga nada más, trasladamos las pupilas a uno de los tantos lugares donde las mujeres mandan campeonato mundial. Gallo del Consejo Mundial de Boxeo. La categoría Gallo, 53 kilos, 524 gramos. Y vamos a hacer historia a través de Televisa Deportes del lado izquierdo. De su televisor de alta definición aparece Mariana La Barbie Juárez. Está recibiendo la candela por parte de Gabriela Bouvier, que nació el 27 de noviembre de 1991. Hay mayor edad, pero también hay mayor experiencia para la mexicana. Te saludo con gusto, Potro Roberto Sosa Calderón. Las ocasiones anteriores que se enfrentaron estas dos boxeadoras, fue en una categoría más abajo, en peso Super Mosca. Ahora están en la categoría de peso Gallo. Vamos a ver cómo salen las cosas. Las dos primeras muy bien para la mexicana. Así es Mariana, que no pierde desde el 27 de agosto del 2016. Y hablando del 2016, la última pelea aquí en la Coliseo, fue en ese mismo año, el 22 de octubre. Estuvo entre ellas el vikingo Terrazas, el Rocky Hernández, al que le mandamos un fuerte abrazo, Esmeralda Moreno y Coto Vidales. ¿Qué esperamos de esta pelea? Figura de figuras, ídolo del fashion del boxeo. Figura figurín, una gran pelea. Tenemos a una gran guerrera mexicana, que en lo personal, mi mayor estima y admiración para esta gran guerrera, porque es persistencia, porque ha sido perseverante, disciplinada, gran corazón. Y es una guerrera que nos está demostrando muchos boxeadores mexicanos y campeones, que todavía se puede. Mira, es una peleadora de mi generación, se le puede llamar, y sigue como campeona del mundo y luchando por ser todavía la figura femenina más grande en el boxeo mexicano. Efectivamente, una mujer que ha polarizado sin duda alguna la tensión, ya ha callado bocas, es conductora, ha llegado a ser hasta actriz, y ahora es la mejor boxeadora kilo por kilo y hasta madre luchona, mi Robert. Y diseñadora de modas también. También diseñadora de modas. Y una vez más, vea nada más el encuentro. La izquierda es buena por parte de esta, que es Mariana Labarri Juárez, que continúa hacia el frente, castiga la parte media del cuerpo, pero ese bombazo se estrellaba directamente en la defensa de su oponente, la uruguaya. Termina el primer episodio. ¡Que venga Ledecan! Aquí con la campana se ponen en marcha las actividades del segundo episodio. Lalo, te escuchamos. ¿Quién ganó el primero, Roberto? Diez nueve para la Barbie. La Barbie Juárez, la primera pelea de título mundial femenil aquí en la Coliseo. Abre el ataque con la izquierda, la mexicana, más rápida. Se ve con muy buena velocidad, con movilidad la Barbie. Y ahí mete una izquierda, seca el rostro. Y ahí el cruzado de derecha, al momento en que fallaba su izquierdazo, la peleadora charrúa, Gabriela Bubier. Se ve muy rápida Mariana Juárez, tratando de hacer valer su mejor boxeo, su técnica, la rapidez de movimientos. Cristian Mijares. Sin duda alguna, mi querido Lalo, Mariana Juárez, la experiencia primeramente que nada. Y luego el buen boxeo, el excelente boxeo que tiene sobre piernas. Viene, mete con su izquierda, mano, jab, gancho, oper con la misma mano y remata con derecha. Es impresionante el boxeo que tiene Mariana Juárez todavía. Ahí moviendo la cintura para perfilar mejor los golpes. La reciben con un izquierdazo seco al rostro. La uruguaya está tratando de contragolpear. Le da la iniciativa a la mexicana y no desaprovecha Mariana Juárez para tratar de meter los mejores golpes. Ahí un uppercode derecha y el 1-2 al rostro en un buen momento para Mariana Juárez. Pero la respuesta es inmediata de parte de la charrúa con la garra charrúa que también se da en el boxeo, Roberto. Sin duda alguna, aquí está respondiendo cabalmente la charrúa con buenos golpes. Sin embargo, mejor velocidad y puntería hasta ahora de la campeona mexicana. Y se da el lujo de cambiarse a la guardia zurda como tú peleas, Cristian. Totalmente, mi querido Lalo, y se ve muy bien. Se ve precisa, se ve fuerte, se ve confiada, se le ve disfrutando esta pelea y mostrándolo arriba del ring. Los mejores golpes ahí, el volado de izquierda y el golpe recto de zurda volviendo a la guardia natural en este segundo round que termina con Mariana Juárez dominante. Vámonos, señoras y señores, al tercer episodio, luces cámara. Y claro que llega la acción desde la arena Coliseo inaugurada. El 2 de abril del año de 1943. Los boletos en aquel entonces costaban entre 3 y 2 pesos. Vaya diferencia. Pero regresamos el cassette y observamos a Mariana Juárez de lado. Izquierdo es su televisor de alta definición. ¿Cómo quedó, queridísimo Roberto Sosa, tu puntuación? 10-9, el primero para la mexicana. Perfecto y maravilloso, queridísimo Potro. Y ahora, una vez más, Mariana. Primero con el lópez, después con el gancho en dos ocasiones. Mientras tanto, Gabriela Puvier intenta, en el terreno corto, meterse a la guardia rápidamente de esta que es la mexicana. El orgullo del sur de la Ciudad de México, de Santa Úrsula. Ahí por donde está el Estadio Azteca, donde juegan las poderosísimas águilas de la América. ¿O no, mi queridísimo Cristian Mijares? Excelente el boxeo que está haciendo Mariana LaBarbi Juárez. Como le vas al Santos, no dices nada. Y mañana voy a verlo contra Toluca, compadre. Perfecto y maravilloso. Y una vez más las dos desde el centro de este paralelogramo rectángulo equilátero. La máxima emoción con Mariana LaBarbi Juárez. Esta ya veterana, boxeadora de 38 años, que abre con la izquierda en dos ocasiones. Vea nada más. Con la derecha falla ante un buen movimiento de piernas por parte de esta que es Gabriela Puvier. La que debutó el 13 de febrero del año del 2010 como boxeadora profesional. La gente ya gritando, Barbie, Barbie, Barbie. En este embudo coliseíno al que le entran más de 5500 espectadores, Robert. Y ahora con una gran, gran entrada en esta Arena Coliseo. El gusto de estar trabajando en este inmueble histórico. Efectivamente, la nostalgia que se vive aquí. No solo boxeo, sino también lucha libre de la mejor calidad en La Lagunilla, y en el mero barrio de La Lagunilla. Y una vez más castiga. Esta es Mariana LaBarbi Juárez con la izquierda en figura de Jap. Continúa hacia el frente. La derecha. La mano derecha martillada. Los últimos 10 segundos tienen vida, pero hasta el momento la que domina es Mariana Juárez. Castiga con la izquierda recta, pero también Puvier. Está soltando metralla. La parte media del cuerpo es castigada. Termina el tercero. Pausa. Aquí está la campana que las llama ya para la actividad del cuarto episodio. Lalo, veo ganar los episodios a la campeona mundial mexicana. La mexicana Mariana Juárez logrando una amplia ventaja después de que ya transcurrieron tres episodios. Haciendo gala de buen manejo de la izquierda con mucha rapidez Mariana Juárez. Y complementando los ataques con golpes de derecha al cuerpo y al rostro de su oponente. Pero es valiente la uruguaya que trata de responder a cada golpe de la mexicana. Aunque de mejor calidad y mejor manufactura el golpeo por la técnica que tiene Mariana Juárez, Cristiano. El boxeo, el golpeo, exactamente como lo dice mi querido Lalo. Mucho más contundente, más preciso de parte de la campeona mexicana. Pero está contestón a la uruguaya. De repente mete buenos yapsitos que por ahí rebotan un poquito a Mariana Juárez. Por ejemplo, ese oper que la acaba de meter. Pero está recibiendo todo a la uruguaya. Pero aún así logra conectar a la uruguaya. Ahí está la respuesta. Y Mariana Juárez intentando acrecentar ahora el castigo en la guardia zurda. Está abriendo el ataque con la izquierda para tratar de sorprender a su oponente. Y llega y la golpea al rostro. Y la pone sobre piernas tambaleantes. En un buen momento para Mariana Juárez. Ahí el gancho al hígado. El cruzado de mano derecha. Hace fallar aquí a Gabriela Bouvier en el momento más importante hasta ahora de la pelea. Para Mariana Juárez, Roberto. Mira, en el transcurso de este episodio ha podido contestar todo lo que le ha mandado a Gabriela. Pero ya cuando asienta los puños la campeona mundial mexicana, por supuesto que pone las cosas en orden. Le llama la atención el referee de no golpear debajo de lo permitido. Y accidentalmente la golpeó en el muslo. No está permitido. Y ahí está Mariana abriendo el ataque con la derecha tratando de cerrarle las salidas a la uruguaya. Y la pregunta es cuánto le va a durar la condición física a la charrúa. Pues ha terminado ya el episodio número 4. Cristian, me parece que el dominio de Mariana se está haciendo notar. Es claro que está dominando el combate. Pero también la charrúa ha contestado y de manera por demás peligrosa con mucha fuerza con sus envíos. Paisano, y yo creo que se está viendo la pelea más tranquila para Barri Juárez. Así que tiene que estar muy tranquila y no confiarse. Aquí sonó la campana. Arrancan ya para el quinto episodio. Qué rápido se nos está yendo la pelea, mi querido Leo Reaño. Efectivamente, mi Roberto Sosa Calderón El Potro. Vámonos al quinto episodio, mis bebés de luz, mis bebés de box. Una vez más aparece Mariana la Barbie Juárez ahí con la derecha. Bien castigando, pero ¿qué me dicen? Ángela Uruguay está charrúa también en el terreno corto. Ahí el golpe a golpe, el verso a verso. Vamos a escuchar cómo van de forma oficial las puntuaciones de los jueces aquí en la Coliseo. Gracias, damas, caballeros, amores, amigos. Vamos a usted la primera de dos puntuaciones hasta este momento. El juez A da puntuación de 40-36 a favor de Mariana Juárez. El juez B da puntuación de 31-37 a favor de Mariana Juárez. Así es que dos están en 40-36 justo como lo dicta mi Robert Sosa Calderón, ídolo del boxeo y también del fútbol americano. Las dos desde el centro de este paralelogramo rectángulo equilátero. Abre con la izquierda en figura de ya. Las dos ya boxeando a la distancia. Ya no sé en este episodio. Ya no están intercambiando golpes ahí en el terreno corto. Soldado del amor. Figura, figura, figura. Exactamente como dio las puntuaciones mi paisano, así las dieron los jueces, ¿no? Eso habla de que mi paisano. Y arriba Gómez Palacio Durango, paisano. Toda la vida, paisano. Y por cierto, se me olvidó comentarte. Saludos de paisanos que andan por acá, por México. Hace dos días estuve con ellos. Totalmente. Y en Ciudad Juárez la semana pasada también. Muchos paisanos. Bueno, ya. También saludos a la Doctores que está aquí cerquita. Mientras tanto con la derecha martillada y después la derecha en figura de ópera. Haciendo de las suyas Mariana Lóvaro Juárez. Castilla con la izquierda y después se va hacia un costado. Pero una vez más enciende la máquina de golpes. Vean nada más los que estallan por parte de esta que es la charrúa. Pero la mexicana con esa entereza. Y vean con esa fiereza. Va con la izquierda en figura de Llava. Ahora finta arriba y después castiga abajo. Falla. Strike one para esta que es Gaby Boubier. Pero en los últimos 10 segundos espectaculares. Vamos a pausa. Que venga Lede Khan. Este es el sonido de las esquinas. Ya estamos de regreso. Échale mami. Échale. Sale. No te lo recto. Así estás pegando más de fuerte. Haz cintas. Y va tu pobre de ella. No vas a ver que es bien fácil. Venga en lateral y las cintas. No te lo regresas. Y vas a ver que se va a acabar. Pero hazlo. Y suba las manos. Sale. Si. Cuando. Escucha. Cuando. Cuando. Cuando ella no te ataca. Ella polivea. Polivea. Tú también. Si. Respira. Respira, hondo. Miren. Pero ya. No, no se dan. Eschale. Échale. Eschale. 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 Tira el otro cuantito. Está usted. Sale. Hay que hacer fichas de entrar Porque está esperando usted Pues está a punto de empezar ya el sexto episodio Con la campana, aquí viene Se levantó con mucho ánimo Para el sexto episodio la Uruguaya Y vamos a ver cómo responde Lalo ¿Quién ganó Roberto? Mariana por supuesto Mariana Juárez Dominando la pelea Estuvo a punto de caer la Uruguaya Y me parece que cada vez son más frecuentes Los golpes y más potentes Los envíos de Mariana Juárez En esta que es la cuarta pelea de campeonato mundial En la historia de la Arena Coliseo Y la primera en la rama femenil Hay una leve reacción de parte de Bouvier La charrúa Pero de inmediato la rapidez En los movimientos de Mariana Juárez Provoca que se quite los golpes Y rápido riposta ahí con la izquierda Cambiándose de zurda Y desconcertando por completo A la charrúa Y ahora el castigo abajo Pero fue muy abajo en esta ocasión Cristian Mariana ala Barbie Juárez Quitándose muy bien los golpes Con ese hundeo de cintura En las cuerdas Mi querido Lalo Y sacó de mucho balance A la Uruguaya Siento yo también que si Mariana Juárez Aprieta un poquito más El round anterior estuvo a punto de noquearla Y ya la veo un poquito dolida a la Uruguaya Y se ve ya con menos velocidad Con menos rapidez en sus movimientos Ahí el 1-2 al rostro Y termina con el golpe recto de derecha Y este izquierdazo golpe volado A la mandíbula de Gabriela Bouvier En un buen momento nuevamente para la mexicana Tratando de conservar la corona mundial De peso gallo La única boxeadora mexicana Que ha logrado tres títulos En diferentes divisiones De Roberto Sosa Y está luciendo así Dominante A pesar de la valentía La determinación de la Uruguaya Y ese título mundial El más reciente del gallo Lalo Estuvimos presentes Cuando aquí muy cerca Unas cuantas cuadras En el Zócalo Lo ganó en abril del año pasado El gancho al hígado De parte de Mariana Una buena respuesta de Bouvier Le metió las manos Y se acaba el episodio Ya los habíamos presentado en sociedad En Igualas Como le conocemos Gualberto Castro Disfrutando del boxeo Yoshio Y su señora esposa Acá en el embudo coliseíno Séptimo episodio Mi querido Leo Te escuchamos Gracias Roberto Sosa Calderón Séptimo episodio Siete los días de la semana Los pecados capitales Los colores del arco iris Y continúa hacia el frente Mariana La Barbie Juárez Con su guardia derecha En el episodio pasado Se había cambiado Y ahora el castigo es bueno Por parte de Gabriela Bouvier Esta mujer Que en el 2016 Tuvo dos peleas Una derrota Y una victoria Y ahora continúa Hacia la parte media Del cuerpo de su oponente Atención ahí Con esta gente La Barbie Que cuando intenta meterse A la guardia De la Uruguaya Está descuidando El costado izquierdo Roberto En el anterior episodio Vi ganar a la Uruguaya Mi querido Leo Que bueno Todavía las puntuaciones Está lejos Pero reaccionando La charrúa Efectivamente Mientras tanto Mariana La Barbie Juárez Que le manda muchos saludos A toda la República Mexicana Arturo Montes Poncho Galindo Y a El Rizo Que son sus fans Al sur De la Ciudad de México Están conectados A través de la tradición De Sábados de Vox Utilizando el hashtag Todos En las redes sociales Con Dianita Ballinas Vean la derecha Ahí directamente A la zona de las costillas Respondiendo bien Gabriela Bouvier No la tiene fácil Mariana La Barbie Juárez Los primeros episodios Se notaba superioridad Pero ya en los últimos No tanto Querido Cristian Mijares Aquí mientras observamos La Vox Cam Figura, figura, figura No te oigo Traes tenis Figura Y vemos a Mariana Juárez Ya le dijeron en la esquina Que metiera los golpes Más potentes Ya vieron a la Uruguaya La más lastimada Saben que si la Que si la conecta potente Como lo está haciendo Puede hasta ganar por knockout De ella se dio cuenta también Mariana Barbie Juárez Efectivamente no se puede descuidar Lo que está Gabriela Bouvier Tiene 13 victorias Tres por la vía De la anestesia pura No tantas como tú Querido Cristian Mijares Que llevas más de 60 peleas Mientras tanto regresamos El cassette Buen intercambio de golpes Ahí en el centro En las trincheras De este campo de batalla De historia y tradición Inaugurado Por Salvador Luterot El 2 de abril del 43 Los últimos 10 segundos Tienen vida Es lo que está dictando El Dios Cronos Castigaba con la izquierda Le mete ahí La derecha volada Termina el episodio Termina el séptimo Y que venga el Edekan Bueno pues la gente Disfrutando muchísimo De la pelea Pero debemos apuntar Que si efectivamente Vino una especie De declive de Mariana En los dos últimos episodios Y ha recibido golpes Por parte de la charrúa Vimos a Mariana Juárez Que dio el bajón Y a la uruguaya Que dio un poquito De mejores golpes Al finalizar el último round Pero yo creo que Ahorita agarra el segundo aire Mariana Juárez Yo como boxeador Te lo puedo decir A mi me pasa A mi yo me canso A la mitad de la pelea Agarro mi segundo aire Y al final de la pelea Cierro con todo Correctamente Lalo ante penúltimo round El octavo round de esta pelea Va Mariana Juárez Con mayor profusión De golpes Exponiéndose ahí En corto A un madruguete De parte de la charrúa Dice No escuché Pues no Pero estaba cerca El referee Y sangra por las fosas Nasales Mariana Lalo Pues si Hubo golpes Bien relatados Por Cristian Mijares En el round anterior Que provocaron Esta hemorragia nasal En la mexicana Mariana Juárez No puede caer En exceso de confianza Mariana Juárez Tiene que ser Más combativa Para acrecentar El dominio Que se ha dado A lo largo de la pelea Aquí en la colisea Allí están los golpes Cuando le da continuidad Al ataque Se ve muy superior La peleadora mexicana Y en base a rapidez Puede incluso Como decía Cristian Buscar el knockout Ahí castigando Con la izquierda Y rematando muy bien Con el cruzado De mano derecha Y cimbró a la charrúa Que sin embargo Responde Y al tú por tú Se para Cambiar golpes En un buen momento De la pelea Y en un instante De reacción De parte de la charrúa Roberto Si además Debo subrayar Que tampoco Hay mucha movilidad Cuando Mariana recibe La contraofensiva De su adversaria Porque se queda De pronto estática Y ahí es donde la castiga Ahí le toca Con la izquierda De upper code Y luego el derechazo Arriba Cimbrando nuevamente A la peleadora uruguaya El 1-2 Lo repite Y luego el upper De mano derecha Y la combinación clásica Del boxeo Al rostro Izquierda y derecha De parte de Mariana Juárez Terminando el round Cristian Como te dije Mi querido Lalo Mariana Juárez El round pasado La vi un poquito cansada Pero ahorita ya la veo muy bien Se recuperó Agarruso segundo Está reaccionando La charrúa Reaccionó bien Al final del episodio La uruguaya Adelante Diana Muchas gracias Gracias a la gente Que nos suscribe Con el hashtag Sábados de box Como Angie Hernández Apoyando a Mariana La Barbie Juárez Dice No te dejes ganar Mariana Todos te apoyamos Arriba México Jesús David Castro Jiménez Dice Te va a ser fácil Ganarle a tu contrincante Porque ya le ganaste Dos veces Mi Barbie Es momento de ir A las esquinas Miren Trabajando Trabajando así Igual Solita Un poco a poquito No te desestreses No caes en la caos No pasa nada ¿Vale? Sí Te vas trabajando Miren Hasta que te quiera Tirar los pitazos Trabajando que se acercara No te acerque güey Abajo Cuando se pone de zurda La derecha La derecha La cruzada La izquierda Va Así La campana Llamará Al compromiso Del noveno Episodio Y Pues Quedarán solamente Cuatro minutos De combate Estoy viendo ganar En este episodio anterior A Mariana Juárez Adelante de las tarjetas Pero Recibiendo golpes Por parte de Bouvier Así es mi Robert Penúltimo episodio Vean nada más Como inicia Mariana La Barbie Juárez Encendiendo Esta maquinaria Y con el clásico 1-2 Repitiéndolo En innumerables ocasiones Sobre esta que es Gabriela Bouvier Que intenta salir Por piernas Estaba en una zona peligrosa Ahí con la espalda Contra las cuerdas Pero La mexicana Hasta el momento Intenta ir De 0 a 100 En 4.2 segundos Como un auténtico bólido Castigaba a la uruguaya Pero vean como le entraba A la derecha En figura de ópera Y después la izquierda En figura de jab Por parte de Mariana La Barbie Juárez La mujer De los puños Disfrazados En dorado Como su cabello Buen intercambio de golpes Hasta el momento En este episodio Dominando la mexicana Pero también la uruguaya Soltando metralla Cristian Mijares Así es figura Las mejores combinaciones Hasta el momento Y en este round Mariana La Barbie Juárez Si tiene respuesta De uno o dos golpes Pero ya sin potencia De parte de la uruguaya Efectivamente Y ahora vamos a escuchar De forma oficial Como van las puntuaciones La segunda y última puntuación Para ustedes Juez A 79-73 A favor de Mariana Juárez Juez B 78-74 A favor de Mariana Juárez Y Juez C 79-73 A favor de Mariana Juárez Así es que Uno Lo está viendo Como tú mi queridísimo Roberto Sosa Calderón Son años papá Son años De Gómez Palacio Durango Papá Ya señor La milita tierra Ahí va Que le dos rayitas Saludos a la condesa Y mientras tanto Una vez más va Mariana Juárez Con la izquierda Vean como la cruza Se acaba de cambiar de guardia Cuando hay guardias encontradas La zurda contra la diestra Surgen cabezazos Pisotones Y hasta rodillazos Pero esto Le va bien a Mariana La Barbie Juárez Porque es algo que no se espera La uruguaya Vean nada más Como conecta con la derecha La izquierda cruzando lo sensacional Se va de una vez Una vez más Hacia la guardia Diestra Y ahí Gabriela Bubier Castiga Termina el episodio Que venga Que venga Y vean la gente de San Ángel Y vean la gente de San Ángel papá Totalmente papá Andamos en lo nuestro papá La telenovela papá Pura artisteada Pura artisteada papá La pura artisteada Ellos estrenarán novela El próximo lunes En las estrellas 6.30 de la tarde Al cual nos reincorporamos A las telenovelas Como galanes papá Efectivamente Cuídate Juan Osorio Al final del round Dio un golpe Después de que sonó la campana Mariana Juárez Tiene que estar muy concentrada Sería muy lamentable Que yendo al frente En la pelea El riesgo de una descalificación Tiene que estar concentrada Le quedan dos minutos al combate Está ganando la mexicana Y vamos a ver si noquea Y ya van dos que tres golpes bajos Que también le dice el referee El señor Stephen Bley Que es el que está como Sancionando las acuerdas Y les dice vengan para acá Este es el último round Tienen que chocar Chocar los guantes De manera deportiva Como se debe hacer Y aquí están Para los dos últimos minutos De este combate Lalo te dejamos Aquí está el último round De la pelea Mariana Juárez Y Gabriela Bubier La uruguaya Abre el ataque Con la izquierda La mexicana Alternando el castigo Abajo y arriba Engancho Y el cruzado De mano derecha Falló el volado De izquierda Y trata de reaccionar La charrúa Muy valiente A la altitud De la Ciudad de México Maldonado Está pegadita A punta del este El balneario Más importante De Sudamérica Y viene del nivel Del mar Aguantado Con buena condición física Y se da tiempo Y se da tiempo aquí Para tratar de salirse De zona de disparo La Barbie intenta conectar Con la izquierda En estas ráfagas De golpes Con mayor velocidad Abre con la derecha Golpe recto Al rostro Y trata de quitarse Los envíos Con el movimiento De cintura Bubier Pero no lo consigue Y afina la puntería La mexicana Para tratar de cerrar A tambor batiente En este último round De la pelea Roberto Sosa Calderón Y bueno Tratando de cerrar De una manera eficiente Mariana Y no dejando ya Tanta iniciativa A la uruguaya Le ha conectado Buenos golpes Pero no deja de recibir La respuesta De su adversario Ahí otra vez Al rostro Los golpes Volado de izquierda Triple gancho Y con la derecha Remata la ofensiva Cristian Dominante En el cierre De pelea La mexicana Totalmente Totalmente Mi querido Dominante Mariana La Barbie Juárez Si recibiendo golpes Pero para mi En lo personal Mi respeto Es para la Barbie Porque a pesar De la edad A pesar de ya ser Una peleadora veterana Sigue ahí peleando Con peleadoras 10, 8 años Menores que ella Y todavía dando Muy buenas peleas Ahí está El gancho abajo Buscaba la región hepática De Bubier La uruguaya Se protege Pero con velocidad Le conecta Sólidamente Al rostro La Barbie Juárez La respuesta Valiente De la uruguaya Y le pone fin A la pelea Así Con esta valentía De una guerrera La peleadora Sudamericana Gabriela Bubier Se enfrascan En un abrazo Muy deportivo Y me parece Que será Un mero formulismo La decisión De esta pelea Cristian Totalmente Esta pelea La vimos ganar A la campeona mexicana La Mariana La Barbie Juárez Vendió muy cara Su derrota La uruguaya Y que gran pelea Que gran pelea Acabamos de ver En esta ocasión Mi querido Lalo Y que mejor Que sea la primera En campeonato mundial femenil Así es La primera Y hubo tres peleas En la rama Baronil Marcos Villazana Le ganó A Rafael Zúñiga En el 91 Miguel Ángel González Le ganó En el 93 A Wilfrido Rocha Y la más reciente Aquí en la Coliseo Dos de julio De hace tres años Ganigan López Le ganó A Jonathan Tacóning Aquí en Perú 77 Me hiciste de recordar Años que pensé Que ya se había ido Lalo En ese año Que dices Que le ganó Miguel Ángel González A Wilfrido Rocha Pues aquí estuvimos Y fue 93 Entonces Pues ya Yo todavía no nacía No me digas Vamos a resumen Mejor señoras y señores Cuando parecía Gabriela Buviér También lanzando Uno que otro misil Pero dominó Durante esta batalla Mariana La Barbie Juárez Con sus trenzas Espectaculares De Acapulco Para el mundo En el cuarto episodio Esto sucedía Se dieron con Tokio Japón Figura de figuras Figura una pelea digna Digna de campeonato Mundial femenil Para ser la primaria La primera Perdón Aquí en la arena Coliseo Impresionante La grande exhibición Que nos dio La campeona mexicana Pero también Como vendió Muy cara la derrota A la uruguaya Y también la gente Demostrando Sin duda alguna clase Con los himnos El apoyo También para Mariana La Barbie Juárez 5500 espectadores Una función Espectacular Roberto En duda alguna Todo un marco redondo Para una Función boxística Muy al estilo De sábados de box Que le presenta a usted Semana tras semana Lo mejor Lo más granado La calidad Arriba de uno Y cuadrilátero Que en esta ocasión Se ve rodeado De figuras Del espectáculo De la política De la parte social De la parte deportiva También Figuras deportivas Que está aquí Mi amigo Yairo Campo Clavadista mexicano Que mañana se va Al Grand Prix De clavados Alemania Representando nuestro país Un fuerte saludo Y mucho éxito Vamos a escuchar el anuncio Oficial Con Edgar Alejandre Papa Gracias mi querido Leonardo De esta pelea Señoras y señores La vencedora De este encuentro Por decisión Unánime Conserva Su campeonato mundial La mexicana Mariana La Barbie Juárez Juárez Ha conseguido Damas y caballeros La victoria En el terreno Profesional Número 48 Se dice fácil Pero hay que hacerlo Y hay que tener Las agallas Para eso Totalmente paisano Se dice poco Pero no Es impresionante Todos mis respetos Para esta gran campeona Que aparte Hace labor altruista Que aparte Es un estuche De monerías Esta mujer Mi respeto Todo mi respeto Para esta gran campeona Así es Mariana La Barbie Juárez Una victoria más Mientras tanto Gabriela Bubier Trece victorias Ya ocho derrotas Esta es la mujer Con todo su equipo Que vienen directamente Desde Uruguay Y esta es La postal de la victoria Y recuerden Próximos Próximos lunes 6.30 de la tarde En Las Estrellas Esta bella dama Estelarizará Una función Sensacional Ya está listo Lalo Cerca de Mariana Venga Lalo Aquí estamos Con Mariana La Barbie Juárez Mariana Se da la decisión Toda la Coliseo Te aplaude Pero hay un aplauso Muy especial Gabriela Bubier Tu rival Te aplaudió ¿Te gustó tu pelea? Sí La verdad que Una vez más El pelear Con una peleadora Yo sé que es de un gran corazón Gabi la conozco De mucho tiempo Se ha venido a preparar Aquí a México Y la verdad Me pidió la oportunidad De todo corazón Dije adelante Porque yo sé que la merecía Y una muy buena pelea Estoy contenta Estoy contenta De que la Coliseo Ya ha salido contenta Que hayan estado Disfrutando De un gran boxeo Porque Gabi se preparó Con todo Y dimos una muy buena pelea Hiciste historia Porque hoy fue La primera pelea De campeonato mundial Femenil Aquí en la Coliseo Y la cuarta De campeonato Desde el 43 Que se inauguró Este escenario Pues ya estamos Ya estamos en la historia Otra vez Gracias a Dios Gracias a Dios Por todo Y por las oportunidades A mi promotor Que siempre me está apoyando Y esperemos En Dios Ir en busca del título Super gallo Nos vamos a seguir Preparando fuerte Y enfrentar a los mejores rivales La clave de tu victoria Mariana Bueno es el entrenar El estar al 100% En el gimnasio La carrera El equipo que tenemos Que estamos constituidos Mi promotor Claro Y todas las personas Que nos apoyan En el poder haber hecho Hoy aquí la función En la delegación Que se nos apoyara Y tener un poquito De felicidad Hicimos retumbar La Coliseo De otra manera No de ayer Que nos estuvo pasando Con los estos Pero bendito Dios Estamos todos muy bien En la Ciudad de México Y les mando un saludo De parte de Mariana Marín Cuartes Y que a todos Me lo bendigan ¿Cuesta más ganarse El aplauso En un escenario Tan exigente Como este? Ah claro Claro La verdad que Mi Ciudad de México Mi DF Me ha exigido siempre Y la verdad que Estoy muy contenta De poder darles Ese gusto De haber sido campeona En el Zócalo Estar defendiendo Aquí otra vez Y esperemos en Dios Nos pinten muy buenas cosas Este año Viene algo más En tu carrera No solo en lo boxístico Por ahí nos dijeron Que harás un reality show ¿De qué se trata Mariana? No se pueden perder Este Los cuatro Este elementos Que va a estar muy bueno El reto cuatro elementos Así es que ahí vamos a estar Vamos a estar Este representando A los deportistas A los boxeadores Y espero el apoyo de todos No se lo pierdan Muchas felicidades Y pues toda la coalición Te aplaudió Muchas felicidades Muchas gracias Y mandarle una bendición A todos De parte del equipo De Mariana Lavarri Juárez ¡Gracias!